¿Qué significa leer? Para mí leer es un viaje de ida donde salís de una manera y cuando volvés sos otro. Pero leer además es interrogarse, es la posibilidad de preguntarnos con mucha mayor solidez quién soy, qué es lo que quiero, a qué apunto. Es conocer cualquier lugar del mundo que uno quiera llegar, lo conoce a través de los libros. Es eso, básicamente me parece. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.